Para siempre No me tienes que impresionar Ni que seguir la corriente Voy a quedarme aquí En la orilla del presente Donde el hombre se asfixia Escribe un testamento en tinte negro El suplicio es estar contigo Eres alquilia de mi veneno La derrota No es una opción Y no hay excusas Para siempre Me parece mucho tiempo Para siempre No hay nada para siempre Para siempre No hay nada para siempre La influencia de la ira Y los impulsos de la lengua No tengo toda la vida No hay cajas con sorpresas La derrota La derrota No es una opción Y no hay excusas Para siempre Me parece mucho tiempo Para siempre Vendré con la boca amarga Traigo el corazón A mi latido Para siempre No hay nada para siempre Para siempre Para siempre No hay nada para siempre Para siempre No hay nada para siempre Para siempre No hay nada 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 para siempre Gracias.